¿Cuál fue usted la caída de este puente? Desastroso totalmente. Esto va a generar una... A pesar de la diferencia que hay del tramo, al ser de Pueblo Bello, pues va a ser más desastroso para la economía del sector. ¿Qué tipo de economía mueve esta comunidad? Totalmente agrícola. Sabe que aquí se mueven los procesos de cultivo de café, de frutas y hortalizas. Las cuales van a ser de pronto minimizadas con el proceso de transporte. ¿Se arriesgó usted a cruzar el puente con su familia? Pues me tocó. De alguna manera, pues yo vivo en Valle del Par y estamos pasando aquí el fin de semana. En definitiva, pues nos tocó ahí arriesgarnos. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? Pues nos ubicamos en la parte superior de la baranda del puente, donde se puede venir agarrando para poder transportar y cargar a los niños. Pero estamos viendo que el puente está cayendo todavía más. En realidad, pues, ya lo que se está esperando es que el puente se caiga definitivamente.